¡Vamos Jesús! ¡Guardia! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Bien, bien! ¡Dos puntos rojos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Al frente, Jesús! ¡Al frente! ¡Ve hacia adelante! ¡Para que me pegue o no! ¡Te lo decimos para que pierda! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Jesús! ¡No hay nada! ¡Fleque! ¡Vamos, para atrás! ¡Vamos a la puerta! ¡Tiempo! ¡Fleque! ¡Vamos! ¡Dos puntos rojos! ¡Fleque! Tienes el correo de Jesús Tiempo Bien, te lo dices Pese la mano Gracias Jesús